Música Grita te regalo un pedacito de rayar Y en las montañas, a cazar Y construyas un jardín en la terraza Y un vestido lleno de flores ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Joner Y les voy a contar un poco sobre mí Joner Mi nombre es Jon Hernández Gustavo Nací aquí en la ciudad de Cartagena Me dedico a la música desde hace muchos años Empecé como niño Y aparte de eso, voy a trabajar en un hotel con un museo Antes de tocar la guitarra y empezar a componer Yo escribía poemas Hace 12 o 13 años Pero me gustaba mucho la parte musical No sabía todavía que podía cantar Ni que podía tocar ningún instrumento Podía, ya escribía Y me reunía con los compañeritos míos Que vivían por allá en la casa Y les decía que Nos organizaba como si fuéramos un grupo Poníamos la radio Como si estuviéramos cantando Y poníamos las cosas de guitarra Y los micrófonos y eso Y de ahí despertándose En mi mente La idea esa de tener un grupo Desde esa época Sin todavía cantar Ni todavía Yo Desde ese tiempo Quería tener un grupo Y un día Debo tener un grupo Yo tocaba balada Empecemos el tema de la doblena Empecé a tocar la guitarra Empecemos el tema de la doblena Tocando cover Ahí artistas Que cantan balada Empecé a meter en el campo de rock De rock en español Escuchaba críticos subterráneos Escuchaba Hombre G Los prisioneros Escuchaba Toreo los muertos de esa época No estaba de acuerdo Mi mamá nunca me compró la guitarra Prefería comprarme otras cosas Pero nunca estuve interesado En comprarme la guitarra Porque ella decía Que los músicos Andaban a dos pasos Y estaba el trajo Las mujeres Las drogas Y todo esto Entonces ella nunca Me compró la guitarra Ningún instrumento Pues ella me quería ver Fuera de eso Bueno Era canción como tal Cuando la escribí No tocaba todavía Así que Estaba un poco Mal de melodía Pero de sin embargo Me acuerdo que se la hizo A una muchacha Que estuvo Varios días O sea ella no era de Cartagena Era de otra ciudad Y estuvo varios días en el barrio Pasó como un mes Y entonces en ese mes Me empezó a interesar Pues se fue Y de esa experiencia Nunca tuvimos nada Pero me gustaba mucho Ahí salió la canción Ahí salió la canción Ahí salió la canción Que ahorita no me acuerdo muy bien La melodía ni la letra Porque eso fue hace mucho tiempo Y yo escribía para esa época Pasaditas Tocaba covers de rock en español Pero no cantaba rock en español Ahora que tú eres mi inspiración Regálame un pedazo de tu ser Yo quiero sentir tu corazón Yo quiero meterme en tu piel Ahora que tú eres mi inspiración Creo que cada grupo O cada banda O cada músico Que uno conoce Es un Es un aprendizaje Que uno gana ahí A veces uno ni se da cuenta Cuando uno habla con un músico Que está aprendiendo algo Y a pesar de que Estuve en dos grupos Antes de ver latina Creo que leyes latinas Fue la escuela mía Porque ahí aprendí De organización En cuanto En lo que tiene que ver Con los ensayos Con las presentaciones Eh Mire ya Tuve un punto de vista Más profesional En lo que respecta a la música Eh Porque ya esto era Era más concreto Lo que estábamos haciendo En cuanto a banda Porque nunca quise verme Como solito Yo siempre quise tener una banda Un leyes latinas Era algo más concreto Y eran músicos demasiado Profesionales Estaban rankeados En cuanto a la música Con Jonathan Martínez Que es productor Y es percusionista Muy muy bueno O sea, son profesionales Ese tipo Con el van a mí Ah, y de Parro Toriza también Eh Muy bueno Muy buen productor Y percusionista Estaba Roberto Mesa Que es una guitarra Eh El propio De Cartagena Que no es muy reconocido Pero es de los buenos Que no son conocidos Muy bien Muy bueno Trabajamos con Alfredo de las Priegas Que es pianista Eh Una canción En la canción que hicimos Que fue la única canción Que hicimos con leyes latinas Que se llamó Inspiración Regálame un pedazo De tu ser Yo quiero sentir Tu corazón Yo quiero meterme En tu piel Ya como solista Grabe la balada Que se llama Nuestra Historia Te sientes frente a mí Provocándome ilusiones Y mil alucinaciones Y sin ni siquiera hablar Esta ella Estaba ella Basada en En realidad De dos enamorados Que por cosas de la vida Y del destino Tienen que separarse Pero aún Sentían amor Eso fue algo Eh Que plasmé en esa canción Y que es una canción triste Pero a la gente le gusta Le gusta mucho He tenido una buena opinión de ella Esas noches sin dormir Tú esperabas mi llegada Y le contabas a tu almohada Que te amaba Mirabé la canción linda De lo trópico Esta canción se llama Linda Yo mismo la escribí La grabé La grabé hace como un mes Y quiero compartirla hoy con ustedes Espero que les guste Si soy linda Te regalo un pedacito de cielo Para que escribas Tu nombre Y mirarlo tempranito en la mañana Y me inspires Un par de canciones Bueno, yo creo que la familia Es un motor O sea, yo soy un hueso Además de que Me apasiona la música Eh Creo que todo lo que hago Con respecto a la música Es por ellos Y quiero salir adelante en esto Y porque Quiero que ellos me vean a mí como Como alguien que Se superó en lo que quería Que era ser músico Ser reconocido como compositor Porque aparte de ser Cantante Un gran cantante Que no me considero un gran cantante Porque hay que decir la realidad Si me considero un buen compositor Bueno, en YouTube estoy pues Como Joner y el sonido de mi barrio Tengo una página en Facebook Que es Que me pueden encontrar como Joner Oficial Y tengo la página que ya tenía hace rato Que se llama Joner y el sonido de mi barrio Bueno, hay gente que desde hace rato Estaba pendiente al proyecto Y me preguntan mucho acerca de él Porque conocen como escribo Y me han escuchado Lo que repito No me considero un cantante Bueno No me considero un intérprete Que sea lo mejor del mundo No, pero si escribo bien Y esa gente está muy pendiente Toda la gente Bueno, en el hotel donde trabajo La gente está mucho en cuenta de eso Y te lo mandan un saludo Especial a todos ellos Mi familia también me apoya mucho Y me pregunta Cómo hagan los proyectos Cómo hagan las canciones Y todo eso Entonces Esa gente Hace que Que yo Que me den más ganas De salir adelante De la pasión mía Que yo desde hace rato Esa gente alimenta esa pasión Por eso Sigue haciendo canciones Sigue Sigue luchando Por este sueño De salir adelante en la música Y ser reconocido en ti Un saludo muy especial a todos Y Los alumnos Los alumnos Los alumnos Los alumnos Los alumnos En fin Cómo... Y mirarlo tempranito En la mañana Claro Hay que latir Hay que�ar y que�ar Y trabajar tíos Después hacer rato Si te gusta la música Hay que tocar nuestras interests O de tocar luertas Si abres Si dificultas Diez puestas Ensuite Y siempre En Cominados have El Lleno de flores Lleno de flores Lleno de flores Lleno de flores